Otra de las preguntas que nos surgen ahora es ¿dónde vale la tarjeta federativa? ¿Ocurre como con las licencias de pesca? No, esto no ocurre como las licencias de pesca, aquí vale para todo el planeta. Sí, como habéis escuchado, la tarjeta federativa nos cubre por las CEMAS para todo el mundo. Si vais a viajar y queréis que vuestro seguro os cubra, simplemente tendréis que avisar a vuestra federación, en mi caso sería la FAS, que sería la de Andalucía, que está bajo las feras, que es la de España. ¿Entendéis un poco cómo va? Hay una en España y luego se divide en comunidades autónomas. Pues bien, avisando simplemente a este organismo, diciendo que me voy a pescar, yo que sé, a Sudáfrica, estoy cubierto con mi seguro de responsabilidad civil y mi seguro médico en caso de sufrir un accidente en el mar. Lo único que tendréis que hacer es ver si en el lugar de pesca que vas a realizar la actividad tendréis que sacar alguna licencia de pesca, de extracción de recursos del medio o cualquier otra documentación necesaria para poder llevar a cabo de manera...